...directo y estrecho, más que en el piso o lo que sea, es una locura, es como que no sabes, o sea, crees que nunca te va a agarrar y de pronto lo estás transitando y no podés creer que lo estás transitando. Sí, estamos creo que todos igual, Flor. Agradezco transitarlo de este modo. Perdidos, ¿no? En esta situación. Perdidos, total. Porque uno se cuida, sé que te cuidás, porque lo vi todas estas galas que andás con el barbijo todo el tiempo, en la productora, muy prolija, no me olvido más, cuando nos encontramos en marzo, ya lejos, hace mucho tiempo, que volvíamos los dos de vacaciones. Yo ya... Y me la encontré a Flor, que me saludó en el aeroporto. Yo ya estaba con tapabocas. Y no la conocí porque venía con el tapabocas y eras una de las pocas que venía con tapabocas, porque venías de Nueva York, donde estaba todo bastante jorobado y allá sí ya habían empezado, ¿no? Claro, pero acá no se hablaba del tapabocas todavía. La cara de la época que nos decían, no, tapabocas, no, no es decir que no, que sí. O sea, te cuidaste siempre. Nada, nada, nada. Siempre, pero bueno, te lo podés agarrar yendo a la esquina a comprar un café. Sí, es verdad. Es como... Es verdad, es raro. Flor, ¿cómo lo tomó tu mamá? Porque nosotras... Mariana te saluda, ¿cómo estás? ¿Te acordás que habíamos hablado del tema COVID y los cuidados y qué sé yo? Y me habías dicho que, bueno, que tu mamá estaba bastante, digamos, como con lo súper cuidado, que incluso mucho no quería ni que la vayas a visitar o con la recontradistancia. No, no, no me dejaba entrar a su casa. Directamente. Pero lógico, ella estaba muy asustada por todo lo que vivió el año pasado, ¿no? Que ella estuvo interna cada año pasado. Entonces, en algún punto, si bien es una persona muy saludable... Es entendible. Tienes que ser muy cuidadosa porque ella tuvo un virus en sangre. Levantar a su casa con esa persona es un virus en sangre. Leyva un virus en sangre.